¿Qué andas? ¿Ya miraste las cartas? ¿La música de qué? ¿Vas a pelar nopales? ¿Las vas a limpiar? Lo que tienes que traer es sin que echarlos ahorita porque no vas a tener ni que echarlos. Voy a picarlos, ahora no los voy a hacer de comer nopales, hay pozole. ¿Salió bueno pozole o no? No, no salió bueno, salió buenísimo. ¿Buenísimo? Sí, buenísimo. No, 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 veas la máscara. ¿Ya te peinaste? No hay peluqueros abiertos, yo creo que te tengo que cortar el pelo. ¿Si te arriesgas? ¿Pero no vas a descansar? O le digo a Gerard, con la maquinera, él sabe. Es que pues no hay peluqueros abiertos y yo mira acá de mi pelo. ¿Con canas o no tengo canas? ¿Si va? ¿Verdad? No es delicada. No es delicada, me deprimen las canas. Ya estamos viejitos. De por sí ya me deprimió esto que estamos pasando, este virus, como que ahora sí ya me pegó la nostalgia de no ver mi gente, mis hijos, mis padres, todos. ¿A ti no te ha pegado? ¿A ti no te ha pegado? No, a mí no es verdad, pues yo los tengo ahí. Para que veas a tus hijos. ¿De qué? En cámara. Oh, ¿cuántas tranquilos? Ajá. Ahorita vengo ahí. Ahí platícale a mi gente. No, yo ahorita estoy preocupado. Platícale. ¿De cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tenía yo cuando tú, cuando tú me hablaste paranoia? Como de 17. No, 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 de 17 ya casi no, no. ¿Cuántos tenía? La pura verdad. Cuando te dije igual y hasta todavía tenías 12. No, pero también de 12 no iba a empezar. Pero pues ya me estabas empezando a vestar, de 12 años. Nada que estabas media despeinadilla. No. ¿Despeinada? Sí. Ja, 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 ja. Y yo te hice despeinada, ja, ja. Sí tendrá volumen. ¿Quién? La cámara. Ahí dice, ¿no? No dice. ¿Con el control sí lo puedes controlar? Pero no le dará el control ahorita. Para el volumen. A ver, ¿dónde está el control? Está en la bolsita. Oye, ¿dónde está la bolsita? Allí arriba está la peli, pero ahí está la bolsita gris. ¿Dónde está la peli? Ya te dije. Ay, no, lo que me está diciendo aquí. Ya. A ver, ponle la bolsita. A ver. A ver, ponle la bolsita. ¿Vas a poner qué? ¿Cómo está la peli? A ver, ponle la bolsita. ¿No es de arriba? No. Pero primero que debemos abrir, lo que necesito es que dice, bruto. Bruto, bruto, bruto. ¿Se agarra o no agarra? No, porque... Está muy retirado, ¿no? Se agarra. No, no se notó nada. No se notó. Oh, ya salió el sol. No, no agarra volumen. No. Se le falta la pila. Ya nos va a interrumpir el calor. Está bonito el calor, pero no se va a mirar bien la grabación más. Miren, qué bonitos nopales, miren, mi gente. Ahorita este, mi esposa los va a limpiar o a pelar, pues, y yo los voy a picar. Para tenerlos en el refrigerador, para cuando se nos antoje comer nopalitos. Porque ahorita acabamos de comer pozole, que hice pozole. Y acabamos de cortarlos, eh. Y acabamos de cortarlos, los nopales. ¿No te espinates? No, tengo una espina nomás, si ven. ¿Quieres saber cómo agarrarlos, ya? ¿Cómo? ¿Cómo se agarran los nopales? Pues así, como no te cortates. ¿Dónde la pondré mejor? Ahí. Pero a mí me gusta picar los nopales. No entablas solo con mi... Mi abuelo. Ceci, ya te cuento. Ceci, miren. Lo bueno es que los peles... Oh, pero no están pelados. Mientras no se pelen, no se pueden picar. ¿No crees? Tienen que echarlos. Tienen que echarlos. Tienen que echarlos, pues. Que ya la música y no jala. Y este... ¡Viva Tayahua! ¡Viva la ranchera! 106. 6.36 ¡Uy! ¡Ay! ¡Que tristeza! ¿Dónde anda? La que está grabando... la que esta grabando va a salir una pelicula muy sin efectos y es de ayudarme a pelar los palos de pronto mira te traigo piña mi fruta favorita es la piña tu crees que la piña es camote o es fruta o legumbre que será? no pues fruta legumbre, lejumpo es el nopal o que viene si en verduras y tu crees que el nopal se da en árboles o en guia en guia como se da en guia en los nopales entonces que dice que no tienes nopales? en mata ya lo he mostrado un árbol árbol de nopal puedes comer así ahi esta piña 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 para la niña rica la piña que esto sea suena cualquiera empujaste a un amigo para que pronto se muriera voy a lavar el cuchillo bueno pues tiene piña yo le decía a mi compadre que el que presta a la mujer para bailar y el caballo para torear no tiene que reclamar no tenemos derecho a la música pero como no podemos salir visitar ahorita tenemos que cuidarnos y pues aquí tenemos que entretenernos nopal nopales nopal nopales y estar aquí en el sol para agarrar color estar en el sol porque tiene vitamina c eh para que no va a estar tan blanquizca y te pones morena nopal 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 mira como quedo peladito lo voy a pelar sin la tabla a picar perdón luego lo lavo los huesos sin tablas y aquí estamos pelando unos nopales picandolos sabes de que vas a tener que decirle eso es el wifi que que paso porque se esta cortando la música se corto porque no hay wifi como que no si no esta estable quédense en casa ayer lo pagué ya lo pagaste ayer si porque me llego un aviso que no se había pagado que la otra vez que lo pagaste no se procesó el pago no lo cobraron digo que no se ha procesado si lo cobraron de la cuenta digo que no se ha procesado ay pues se friegan el dinero que ahorita tienes que tener cuidado si lo cobraron cuarenta y algo si digo que ahi esta lo que no se ha procesado mmm pues lo cobraron de la cuenta entonces ya va doble no? no porque ya luego se puso que ceros ceros ceros? ay entonces le voy a agarrar otro pago que cabezones agarraron otro pago de cual cuenta? te voy a alcanzar ya hay hay más los colores que les quiten las espinas no pero las espinas no las espinas que se espinas que? los cambian? ¿verdad? es pura tecnología digital a lo mejor no se oye bien porque esta retirada la cámara miren 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 no estan tan mal picados miren ahi esta ahi van no pasa nada como nunca mas de cuando tengas espinas de cuando tengas espinas tienes que revisar cada que piques una pan la gente que tenga nopales ponganse a pelar nopales a picar pero quédense en casa hay que llevar y guardar la distancia no altramos la distancia no esta yo y tu no pero si va a la tienda porque este virus ahi como ha atacado como como ha cambiado la vida いました mucho, ahora no podemos salir yo quería festejarte el 20 de mayo ¿a dónde? ¿a México? ya no podemos salir ¿el 20 vas a cumplir el 80? bueno, ya nos tienes menos, ¿verdad? el tajín es muy bueno con la piña, con cualquier fruta entonces si me echas a mí me pongo bueno no le tente la boca pues si los pelos a pasitos, pero los pelos hay gente que nos queda los pelos ¿verdad? mejor lo comen era mi amigo más fiel como la que le dio de almendras con las de cata ¿a quién? y que mejor las tiró a la basura ¿quién? pues no salen sin nombres porque no van a decir que hay que hablar pues ya me lavé y mejor las tiró a la basura la canción morir mi amor ¿cómo ves? ¿vá para toda la familia que se escuchan a la noche? no especialmente para mis papás no Luz María y José Silvano mi hermana Landa mis sobrinos Santiago y Sebastián que todos los años escuchan y mi cuñado Juan Antonio mi hermano José Alberto mi hermano José Alberto mi hermano Luz y su familia de parte de Mari Carmen desde Aguascalientes que los quieren mucho y se nos pueden poner la canción morir de amor ay qué bonito el sol chulada un abrazo gracias Marta ya no están en el Monterrey creo que en días pasados me escribían que creo que estaban ahí en Grendas ¿cuál en el Monterrey? o cómo sería la onda de autos papá nos escribió en el Monterrey ahorita bonita la gente que está en un rancho ¿ah? uh chulada bueno bueno ¿qué tal es? bueno en tu rancho que cerramos ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué tal? ¿verdad? buenas tardes por acá con el calor uh no si no la ves este quería ver si hace un nombre la canción de la plegada espinas me está haciendo chapuza para toda la familia ranchera para la familia castillo y pues para todos en general que se la pase muy bien para ustedes que están amables gracias ¿te repas ahí bien? de la señora Mari Carmen ¿mari Carmen? ¿de dónde se reporta? estoy aquí en Aguascalientes la de la audio ¿no? si la de la audio si como no me contestaban dejé un mensaje ok si no no se preocupe Mari Carmen no se preocupe no pasa nada oigan ¿tos están aquí en Aguascalientes o en Monterrey? nuestra casa está en Monterrey y yo vivo aquí en Aguascalientes por eso ellos estaba quemada ya se fue otra vez la onda si te digo que está mal los restos está mal y aquí está aquí es que yo pienso que no debe de estar arriba el Weinfeld tienes que ponerlo como en otro lado ¿no? no me gustó la idea arriba y aquí si desde que lo pusieron ahí como que no funciona bien estaba mejor en el cuarto del Gerardo ¿no? y aquí los dejo a mi gente este videito porque luego pues está muy largo y se enfadan y aquí los se va a llamar ¿qué? pelando nopales o proceso pelando nopales y este los invito a pelar nopales para que se distraigan bueno yo no estoy pelando pero los estoy picando miren porque tengo mi ayudante aquí para que no se me enfaden él siempre lo limpia pues pero yo los pico los arreglo los pues los guisos ¿qué es más? yo les doy el punto final yo les doy el punto final y como les digo quédense en casita para que se acabe esta epidemia que pase si porque ya ha muerto mucha gente y luego la gente que no tenemos seguro médico más más da miedo más tremenda la cosa a mí pues tenía mi trabajo se me fue para México pagaba mi aseguranza me quedé sin aseguranza ahorita estoy como quien dice en el aire porque pues quiero hablar a una ahorita no por debido a tanta cosa tanta llamada no puedo hacer nada ya te alcancé a lo mejor te contestan y aquí está tu piña tú a lo mejor te contestan en aseguranza no tratas de que quieras el número ajá no te es número no lo va a conseguir Mari porque el otro ya se me puede esta bien la cosa lo dejo mi gente denme light y quédense en casa suena la campanita mejor pelar nopales y quédense en casa a pelar nopales